Muy buenas a todos gente, que tal? Aquí Cristian, aquí estamos en el tercer capítulo de Bioshock 2 Estamos aquí en el Expreso Atlántico todavía Y si recordáis en el capítulo anterior habíamos estado... Bueno, habíamos encontrado por fin a Tenenbaum Que había salvado algunas pocas Little Sisters Algunas pequeñajas Y justo escapó de... Porque Tenenbaum nos estaba... Bueno, sabía donde estábamos y tal Nos mandó Splicers Lo estuve retubiendo y matando hasta que Tenenbaum escapó Y nos ha pedido un tal Sinclair que vayamos a... Eh... Buscarle, a ayudarle Así que vamos a ir, teníamos que coger el tren aquí Y vamos al lío Con todo el vicio del mundo ¡Hostia! Atracciones Ryan Ya no me acordaba, tío De que las batisferas van por el agua O sea... Que había... Joder, en el otro no te movías así, ¿sabes? Aquí hay batisferas que van por el agua ¡Qué huevos, tío! Las batisferas van todas por el agua Pero bueno, quiero decir, ¿no? Si no quieres acabar estrellado en ese glaciar Vale, vale Bueno Como verás, jefe La estación está congelada Para llegar hasta Elian En la sede de Fontaine Tendremos que abrirnos paso Para derretir ese hielo Necesitarás un plásmido infernal Solíamos vender un producto estupendo Llamado incineración En el parque de atracciones Ve a echar un vistazo Yo ya he subido a todas las atracciones Vale, muy bien Nuevo objetivo Consigue una Entrada Ok Qué bueno, tío Vale Manda a ir por ahí Por ahí no tenía nada Y por aquí, un momentito Exactamente Mierda ¿Cómo se recargaba leve? No sé Me gustaría A ver No Bueno No sé cómo se recarga Da igual No pasa nada Espero que podamos coger Rellenar más Quiero decir Más espacio Solo 5 para botiquines Y 5 para EVE En el otro eran 10 Era el doble En el 1 O sea, qué bueno A ver El vinito para acá, hombre El buen vinito Hola Ella es nuestra salvación Renaceremos ¿Vale? Eleanor Eleanor Progresa magníficamente Mi participación física En su nacimiento Se redujo al mínimo Por supuesto Es crucial Que no me deje llevar Por las inclinaciones Naturales Seré Sobre todo Su progenitora Intelectual No leal a ella Sino a la gente Que salvará En último término Pero admito Que repaso Sus resultados En test de inteligencia Estándar Con cierto orgullo Como agente De nuestras creencias Podría incluso Aventajarme Vale Este cabrón Que Pesado Me llamaba Capullo Vale Bueno De aquí Pirateos remotos Que teníamos Cuatro De momento Yo creo que Va sobrada la cosa Esto, tío No puedo coger Nada de aquí Esto hay que Descongelarlo Cuando consigamos La incineración Que aquí se llamaba De otra manera No sé cómo la llamó Infierno Creo O algo así Nos manda por aquí ¿No? Vale Pues vamos a mirar Primero Por aquí Todo Anuncio de expreso Atlántico Salón El Dorado Menores de tres años A mitad de precio Menores de tres años A mitad de precio Ahí estamos Vale Joder Joder, tío Cómo me mola esto Pi, 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 pi No, hombre No me he quedado atascado Solo quiero mirar Mirar y mirar y mirar Simple Eres un modelo bastante exótico, hijo De la serie Alpha, creo Rapture está ahora llena de prodigios científicos como tú Y si podemos vendérselos al mundo a mi precio Curarte será pan comido Cuando encontremos a Eleanor Seremos imparables Vale Soy un clase Alpha Eh Poder para el pueblo Que bueno, tío Poder para el pueblo Cositas Más cositas Gracias A ver ¿Qué mejoramos? ¿La perforadora o el aumento de daño de la remachadora? Debes conseguir las mejoras anteriores para esto Yo creo que la remachadora, ¿no? Aumenta el daño Si primero vamos a mejorar esto Esto ya lo mejoraremos Venga, sí Arma mejorada Logrito desbloqueado Venga Cositas Cositas Dinero Oh Molan los rayetes Vale Carlson Fiddle Fiddle Y ahora Lo único que puedo hacer Es vigilarlo como un perro pastor Los primeros títeres mecánicos Dejaron a los niños boquiabiertos Pero Ryan pensó Que mi visión era inmadura Anticuada Dijo Este podría haber sido Un lugar mágico Pero él lo ha convertido En una escuela No en una catedral Dedicada a su propia persona Vale Vale Oh, oh Oh, oh ¿Cómo iba el tema aquí De las Little Sisters? Ahora lo veremos Oh, como mola El agüita cuando cae ¿Qué pasa? ¿Por qué me cae? Ah, mira Cae ahí Oh Una duchita Oh Je Que bueno, tío Eh Objetivo superado Consigo una entrada Vale, perfecto Venimos por la entrada Incineración, eso Incierno Es una especie de baba genética Que te permite reescribir Lo que te dio Dios Las Little Sisters Lo llevan en sus barrigas Así que tendrás Que encontrar una He oído un susurro Cerca del salón El dorado Echa un vistazo Vale Vamos a por nuestra Primera Little Sister Objetivo Ve al parque Tuvo neumático Hombre Ah, vale Que no lo podía coger Mira, mira Oye Eso es una metralleta Oh Ahora hace un poco más de daño Sí, señor Metralleta, ¿no? Oh, Dios mío Qué buen arma, tío Oh Venga, vamos a probarla Vamos a probarla A ver, carniceros Escondeos bien No quiero cagadas Esta vez Ahí sabe, hombre Mira, mira, mira El espillo por ahí corriendo Tío Uh, se sube, eh Se sube Bueno Pero no está mal Parece ser Uy Vale Bueno Quieta Hostia De cerca les Les abrazo, tío Pero ¿Y esta voz de locos Que tienen, tío? Vale No tengo munición Así que vamos a ir Con la remachadora Qué buena voz de locos Tienen, tío Ja, ja, ja Vale Esa está ya Tal Vale Cositas Ok Entramos al metro, ¿no? O bueno Al Ah, no Al este Al museo de raptura Estoy guapo Viaje hasta la superficie Claro El metro va por ahí abajo Bueno, el metro Los raíles Esos O lo que sea Ya está, ¿no? Ah, no Subidón atlético A ver Ha recogido Tu primer Tónico Genético Se fue Ah, vale Digo Me estaba quedando Gente Digo, ¿qué pasó? ¿Se ha ido? ¿No se ha ido? Vale No lo dejé leer Pero bueno Ahí estamos A ver, un momentito ¿Dónde miro? ¿Qué coño? ¿Y esto? Ah, es con el Vale Vale, vale, vale Eh Un momentín No se puede mirar Bueno, será en un sitio de estos En una máquina de las A ver En el medio de salud Little sister Que por cierto ¿Dónde me la marca? No me la marca Máquina expendedora Banco genético Banco genético ¿Qué hay? ¿Uno? ¿Dónde? No, hay De momento por aquí Aún no No nos dejan Bancos genéticos Así que estamos adelante Bueno, ya hemos puesto esa Vale, vale Mira tu flipa De cuando fueron a construir Ah, mira donde está Rapture Ahí lo veis Mirar España Estados Unidos En el medio Qué bueno, tío A ver, esto está interesantísimo A ver Vamos a darle El Olympian Remodelado como buque De construcción Regresa con un nuevo Cargamento Una modernísima Plataforma submarina Llamada La plomada Lleva suministros Y trabajadores Al lejano fondo marino Vale Con eso Bajaban para abajo Perfecto Esta tía Me hueles mal No sé yo Por si acaso Muestra gratuita Qué bueno, tío Museo de Rapture Muy chulo Muy chulo Mapa de atracciones Ryan Vale Perfecto Recarga Oh Vale Le dejé ahí Joder Qué susto Vamos a A escuchar más A ver qué tenemos aquí Tras llevar los primeros Suministros al fondo La plataforma Queda permanentemente Amarrada A los sedimentos Unas vigas de hierro Se hunden Centenares de pies En la roca Y el limo Bajo la plataforma Los ingenieros Trabajan Para superar obstáculos Como la dureza De la roca La presencia De la fauna marina Y las cavernas Inesperadas Oh Qué chulo Me encantan los niños De la clase de tercero De la señorita Engler Pero no tenía ni idea De en qué me estaba metiendo Cuando me presenté Para hacer de acompañante En la fiesta De fin de año En atracciones Ryan Donnie Donnie Baja de ahí Y escupe el chicle Te vas a ahogar Los padres se merecen Una noche libre Pero estoy acosada Donnie Te he dicho que Nina Kabeji A ver qué hay aquí Rapture crece Rapture crece Reproducir Una vez asegurada La plataforma Las obras Progresan A un ritmo Asombroso Diseñada Como cimiento De Rapture Los trabajadores Se afanan A su alrededor Para crear Esta metrópolis Que bueno Tío Vale No hay nada más Que mirar ahí Ok Bueno Hemos venido De ahí al fondo Gente Vamos a ver Por dónde tenemos que ir Vamos a echar un ojito Al mapa Vale Podemos ir a la derecha Y a la izquierda Luego habrá que ir Para adelante Me imagino Y luego está el piso De abajo Que también tiene Lo suyo O sea que Uff Mamma mía Vale Venga Vamos por aquí Primero Un montón De basura No es nada Todo lo que tocas Lo conviertes en mierda Malo Eres malo Roger Seguro que ha sido Por culpa De esas manos Tan gordas La que les acabo de liar Que bueno Tío Vamos a piratear esto Uy Uy Venga Respecto Mira que bueno Tío Eh Esto que es De los plásmidos No Esto así No pone nada Pero si son No Escoge tu plásmido Y evoluciona Oh Una jeringuina De ebe Hay riquina Vale Una cita De Andrew Ryan Mira que bueno Tío Claro Antes estaba Por ahí atrás Que bueno Botequín Tiquín Nada Sobra Uy 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 Jill Alexander De nuevo Mmm 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 Vale Interesante Ah Eso lo puedo tirar Vale Te quedas sin botella Por listo Para toda la eternidad ¿Y estos qué? Parecen marionetas No creo que Ya verás como nos llevamos Un disgusto Gente Ya lo estoy viendo No tenemos ebe O sea Adam O sea que no podemos Incineración 90 Tío Tengo que ir a por la niña Claro Tengo que venir aquí A pillarlo Vale 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 Bueno Este sitio está mirado ¿No? Había que mirar todo Vale Ok Venga Esto lo podré Vale Hola Hostia Los perros En cuanto me vio Los perros Vale Vamos para el otro lado Por aquí ¿Sí no? Sí Venga Vamos por acá Como chilla Tío Como una nena Oh Bueno Esta metralla Va muy bien Aunque no tengo Mucha bala Por aquí Nada Tal Vale Remaches Munición Calibre Esta es para La ametralladora Vale Que por cierto Solo tengo 10 Remaches Trampa Ahí Ahí Para la ametrallita Bien Bien de munición Oh Más suerte La próxima vez ¿Qué? Vaya pitonisa De mis huevos Tío Más suerte La próxima vez Vale O nada Vale Cositas Por aquí Oh Nuestra primera caja fuerte ¿No? Hola No No jodas No jodas Vale Ahí hay afuera Uno Venga Vamos rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí hay uno No sé ¿Dónde está? M Eh Tiene que haber uno Por aquí ¿No? No lo veo Tío Dejarme Hombre Dejarme No jodas Pero si tenía que haber ¿No? Estarán en otro piso ¿No? Gente Dejarme Hombre Que no quiero Hacer nada No hago mal a nadie Hombre Venga Eso es Oh A ver Silas Van Vantam No solía haber margen de ganancias En la tienda de souvenirs Difícilmente podía vender esta mierda para turistas Por poco más de lo que costaba fabricarla Entonces conocí a un tal Sinclair Que me ofreció un buen negocio Dijo que conocía unos pobres diablos en Poppers Drop Que podían fabricar para mí toda esta basura a mitad de precio Sí He cogido alguna que otra cosa De los cargamentos, pero nadie lo sabe Y hago más pasta Vale Bueno Por aquí ¿Algo más? ¿Alguna cosita más? No se nos olvida nada por aquí Nos movemos de aquí, ¿no? Esto era para comprar munición Dame cositas Eso lo podía piratear, pero al fin de cuentas Vale, por ahí nada Y por aquí nada, parece que por aquí no encuentro nada, ¿eh, gente? Está todo mirado Eh, billetín A ver, para acá Yo creo que había colgado las mantas para que estuvieran secas Para que estuvieran secas Vale, a ver, mapita Eh, vamos a mirar a dónde vamos Ahora podríamos bajar para abajo Este lado no sé cuál será Pero... Bajaremos para abajo, digo yo O tiraremos Por allí recto Ah, se puede por aquí recto también Oye, ¿por qué me lo marca ahora, gente? ¿Este aquí? ¿Es este? ¿Qué pasa? Estaré aquí atrapada hasta que llegues, padre Lo único que puedo hacer por ayudar es sacar estos regalos Vale, ¿qué regalos? Vale, un momentito Que no quiero dejarme nada Igual Si bajo para abajo puedo venir del... Ah, mira esto ¡Eh! ¿Qué hacía esto aquí, tío? Un momentito, un momentito Para bajar, bajo por allí, ¿no? Exactamente Pero... Si bajo para abajo Objetivo, el dorado Ah, ahí está el plásmido Ok, ok, vale, vale, vale O sea, por el que venimos, ¿no? A por incineración Esto... Eleanor Lamb ¿Eh? Al habla Eleanor Lamb Mami dice que no debo jugar con los demás niños Porque se están criando como una manada de lobos Quería ver a los lobos Así que esperé hasta que mami se fue Y salí a buscar uno ¿Y sabes qué? Los lobos llevan pieles humanas Son iguales que nosotros Mira, Eleanor Viviendo aventurillas A ver ¿Eres de los que creen que en las distancias cortas es donde un big daddy se la juega? Con poder perforador Tus ataques de perforadora son más dañinos Maravilloso Vamos a ponerlo Este es el que pusimos antes Que no me dejan verlo Vale, vamos a ponerlo Por allí nada Por allí Tenemos que seguir por aquí A ver Vale Vale, llevamos munición de sobra de esto Hay una little sister más adelante Para conseguir el Adam de desocuparte antes de su big daddy Él no atacará hasta que tú lo hagas Pero prepárate para un enfrentamiento difícil Vale Bueno, tenemos aquí ventajas Vale, tenemos esto Vale Oye, oye Vale Ahora que lo estoy pensando Claro, los plasmidos se compran en las máquinas Por lo que parece Por lo menos el de incineración Y esto es para que me den el Adam Para que la niña Me dé el Adam O algo así, ¿no? A ver Botequín, botequín Vamos Vale, gracias Cúrame Exactamente Que necesitamos Esto Por aquí Mira, mira, mira En principio El big daddy no te atacará Pero si quieres a la little sister Vas a tener que cargártelo Vale, vale Eh A ver Mark Meltzer Cuidado Subir daddy Subir daddy Bueno, está duro, ¿no? ¿Vas a probar con la metralla? ¡Hostia! No, 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 no Madre, vale, está bien Ajá, ah, vale, vale, perfecto, claro, sí Adoptar, sin más Ah, claro, ven aquí Ah, qué bien Oh, qué bien A ver, a ver, un momento Little Sister en este nivel Y tengo que adoptarla, ¿no? Parece ser Ah, vale, vale, ok, ok Vale Oh, qué bien, tío Muy bueno, muy bueno, me gusta R, recargar, vale Nuevo objetivo, recolectar el Adam De los dos cuerpos Eh, qué bien, tío Vamos a piratear esto Ah, bueno, vale Eh, botekín Peringa Remaches, munición En principio Yo creo que así Vamos bien Vamos a Exactamente Y por aquí Y por aquí No se nos olvida nada No, ¿verdad? No Vale ¿Cómo se llama esto? Gorila Gorila Un gorililla, ¿no? Vale Venga Vamos al recolectamiento Mantener R para que tu Little Sister Te lleve Ah, amigo A ver Es por aquí Ah, 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 ah Ah, vale Es verdad Uh, qué bueno Ah, qué bueno Va hablando ahí conmigo Qué bien, tío Me parto el culo De verdad Me mola mucho Eh Oh Qué Joder A ver Pequeñaja ¿Para dónde? Vale Estamos en el piso de abajo Aquí es, ¿no? Ok Ha encontrado uno cargadito Pero cuando comienza a drenar el Adam Los Splicers vienen corriendo Prepárate antes de colocarla sobre ese cuerpo Vale, vale, vale Pues venga Esto va a ser así de simple Remache trampa Uno Dos Tres Vamos a cubrir bien todo Así no tendremos problemas Digo yo Luego ya si eso las cojo, ¿no, gente? El canaver, chico Déjala ahí Voy, voy Se ponen nerviosos Tranquilo, hombre Hay que cubrir bien todo Vale, ahí Hostia Vale, ese puede valer también Ya está, ¿no? Ahora ya sí Ahora ya sí Yo creo que Va bien, pequeña hack Recolectar a Adam A ver qué tal Es una hija de la familia No un juguete de usar y tirar Me parece apropiado que expires aquí Otra antigüaya olvidada en el templo al orgullo de Ryan Bueno, hombre Vale, tú lo hiciste recolectar a Adam para ti Pero el progreso que es Que es largo traer a los Splicers Vale Sí, 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 sí Perfecto Oye, qué buenas las trampas No, no Dejad a la pequeñaja Ni la toquéis, amigos Cositas, cositas Vamos, vamos Ya está, ya está, ya está Oh, qué bien Ven para acá Ahora ya sabes lo que nos jugamos Oh, qué bien, tío Un plasmido cuesta un poco más de Adam Sigue así Vale, vale Madre de Dios, tío Vaya, vaya Hostiazos, me ha pegado el tío ese, ¿sabes? Vale Vale, vale Vamos a coger Los que no funcionaron Bueno, los que no fueron utilizados La zona de abajo parece que no tiene nada Simplemente era esto Ok Mira, esa es la cabeza, ¿no? Sí La cabeza, vale Pues esta era la zona de abajo Vale, pues Eh, ¿qué os parece que íbamos aquí, gente? Vamos a Vamos a piratear esto Muy bien Ese botequín Bueno, pues Venga, vamos a dejar pirateado esto Ya que estamos Toma ya Combustible, vale Ok Bueno, gente Pues nos vamos a quedar aquí En el siguiente capítulo Continuamos con la segunda recolección De De la pequeñaja que llevamos a hombros Y Y nada Espero que os esté gustando A mí yo me lo estoy pasando bomba La verdad que Bioshock Es Bioshock Y no No hay otra Y poco más Nos vemos en siguientes capítulos, gente Ya sabéis Comentar Lo que queráis Y hasta la próxima Tener entusiasme Atenus 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 Gracias por ver el video.